Hola Socráticos, ¿cómo están? Acá estamos en... ya vendría a ser esta la última sesión de grabación de guitarra, espero que la última sesión... ah no, esta es la penúltima porque voy a grabar la guitarra rítmica del último tema que me queda, el quinto tema, y yo creo que mañana voy a grabar la guitarra el solo, el solo es como algo totalmente aparte, entonces hoy día guitarra rítmica, les voy a mostrar qué es lo que estoy usando hoy día, bueno no voy a hablar de los micrófonos porque estoy usando los mismos micrófonos, pero les voy a mostrar el resto de las cosas, voy a usar estos pedales, distorsión, estoy usando el Predator Swill, hice las pruebas de distorsión y funciona, me gusta como suena con el Roland que es el que voy a usar, este amplificador, Roland JC120, voy a ver si ocupo el Harmonist y lo más probable es que lo ocupe en el modo de Tune, para que suene algo parecido a dos guitarras como una especie de chorus o algo así, aunque a mí no me gusta el chorus pero algo parecido a eso, y esos son los pedales que tengo, todo esto conectado a mi guitarra, esta guitarra es la que voy a usar, esta es la guitarra que voy a usar hoy día, que es mi Fender Stratocaster, como es que se llama, American Elite, y eso es todo, ayuda a memorias, mi grabadora y agabars. y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video